Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Eli Blogger. Amigos, les cuento, el día de hoy me siento un poquito melancólica, triste, pues porque como todos sabemos ya pasaron las festividades, pues ya pasó la Navidad, pasó el fin de año y ahora poco pues pasó el Día de Reyes y así es que esta hermosura que está aquí ya me toca sacarlo. Así es que amigos, te hago la invitación a que te quedes ahí y me acompañes a sacar cada decoración para que tú la puedas observar a detalles. Así es que no te muevas de ahí porque en este momento comenzamos. ¡Gracias! Y bien amigos, como se habrán dado cuenta, ya quité todas las decoraciones de mi árbol y en este momento voy a mostrarles a detalle cada decoración. Les cuento. Esta decoración que está aquí, esta esfera, está pues hecha con plumas. Les cuento que está súper fácil de hacer y ya tengo una idea para el próximo año. Amigos, estas esferas me las trajo mi esposo de Perú y me dijo que las había conseguido súper, súper económicas, a un buen precio, estaban en oferta y las consiguió a un dólar, amigos, a un dólar. Estas esferitas aquí las he visto y las he visto un poquito más caritas. Así es que compró tres de estas. Paso a mostrarles también más decoraciones que mi esposo me trajo de Perú. Por ejemplo, miren esta belleza. Este farolito está hermoso. Esto compró dos a también un súper precio, súper económicas. Que más o menos le habrá salido un dólar setenta y cinco, dos dólares cada una. Miren esta belleza también, amigos. Estos vasitos con velas. Son velas artificiales, no son velas originales. De vidrio. De estos me compró tres. Muy hermosos, me encantan. Vas a mostrarles también los pajaritos. Me trajo en color blanco y en color dorado. Miren estas bellezas. Están lindísimas. A setenta y cinco centavos cada uno en Perú. Miren este. Este venado está hermoso. Este que está aquí me dijo que lo había conseguido a dos dólares. De estos de aquí me trajo tres también. Están hermosísimos. Amigos, como se podrán dar cuenta, es poca la decoración que he tenido. Pero para mí ha sido lo máximo, ha sido lo mejor y he sabido decorar muy bien mi árbol y el resto de mi casa. Con lo poco que tengo. Miren este cisne. Hermosísimo, con glitter. Así mismo. A un buen precio. A un dólar cincuenta. Cada uno de esos ahí. Tengo tres. ¿Qué más les enseño de Perú? De Perú. Ah, ya. Miren. Mis cascanueces. Dos dólares. De estos de aquí me trajo dos. Hermosísimos también estos. ¿Qué más les muestro de Perú? ¿Qué más les muestro? Bueno. De aquí, lo que conseguí aquí fueron estas esferas. Son de plástico, no son de vidrio, porque también hay unas de vidrio y estas son de plástico. Seis me vinieron y las conseguí, las seis, a un dólar. Las seis. Estaban en oferta donde los chinos. Igualmente estas. Compré seis en color bronce y... No, seis de este color en dorado y seis color bronce. También... Ah, ya. Estas de aquí también me trajo mi esposo, vaya hermosísima. Tengo esta y la que está allá. No me trajo más porque es lo que no pusió yo. Esto que está aquí es de mis hijas, que me lo pusieron en el árbol. Este es un unicornio. Y esta es una pulsera también de unicornio. Ellas no se querían quedar atrás con sus decoraciones. Les cuento también de estas flores que están aquí, plateado con palo rosa, porque ese era los colores que yo iba a utilizar aquí. Pero como mi esposo me trajo otra cosa, consiguí esto más económico, entonces ya le puse dorado, también le puse bronce, palo rosa. Y bueno, pues estas que están aquí las compré, tres, creo que sí, tres de estas de aquí en dos dólares con setenta y cinco, donde los chinos. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, en este momento pues tengo aquí las decoraciones hechas por mí. Así es que empezamos. Estas decoraciones que están aquí son hechas con espuma flex, si se darán cuenta, la parte de acá atrás. Y también está hecha pues con hilo de alpaca. Aquí lo que hice fue ponerle escarcha, escarcha rosada con blanco y estas doraditas que están aquí. Y estos son pues de las cintas que le hice un lacito. Y aquí hice las palabras joy. Esta que está aquí la compré así, pero la decoré con escarcha color plateado y dorado. Perdón, plateado y blanco. Se darán cuenta, así se ve mucho mejor que así. Aquí tengo en esta bandejita, este que está aquí es cartulina, cartulina color verde y le da este efecto cuando le puse el escarcha color blanco, va con plateado. Y la decoración es así, como está aquí. Esta que está acá, inclusive yo tengo un video que por cierto los invito a quienes no lo hayan visto, los invito y ahí les dejo un link del video que yo hice, pues esta manualidad. Como se darán cuenta, pues quedó hermosísima. Mírenla. Quedó hermosísima. Me encanta. Y esta decoración, pues lo que hice fue ponerle también este vasito que viene una vela artificial en la parte de acá adentro. Y en la parte de acá tengo una decoración que no les hice video porque ya la tenía hecha. Esta que está aquí es una botella de vidrio, tenía hecha una decoración diferente porque el año pasado decoré en color rojo y esta botella estaba decorada en color rojo con blanco y verde si no lo recuerdo. O verde no tenía mucho. Y lo que hice fue, la rellené con hilo de alpaca y lo que hice fue decorarla con escarcha color plateado y blanco. Y así fue como me quedó. Y aquí le he puesto una ramita en color verde con blanco. Estas esferas que están aquí las hice con esta cinta. Aquí las tengo hechas y lazo. Y aquí lo que hice fue rellenar. Y quedó así. Algo súper rápido. Esta que está aquí es una cartulina en color blanco. Y la decoré con hilo de alpaca, glitter en color plateado y blanco. Y también le pegué las tejuelas en color dorado. Mi niña le puso esta ramita. Y por acá tengo esta belleza, este pino. Este pino lo decoré, lo hice con fideo, fideo tornillo. Así mismo lo decoré con hilo de alpaca y lo pinté en color dorado. Y este que está aquí, el hilo de alpaca, el hilo de alpaca y lo decoré con escarcha en color plateado. Y así fue como me quedó. Les muestro también estos cojines hermosos que los conseguí en un súper, súper precio en el supermercado, amigos. Me encantaron. Se darán cuenta que están lindos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Espero hayan disfrutado con todas las decoraciones que les mostré. Si tú aún no estás suscrito en este canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete. Toca la campanita para que te lleguen todita las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo. Así es que no te olvides de darle like a este video y compártelo para que llegue a muchas personas. En ese momento pues les digo bye. Bye.